La vida es un conjunto de trenes que pasan y esos trenes, si nos acostumbramos a no subirnos a ellos, al final no sabremos ni que están pasando, los desperdiciaremos y estaremos siempre en la estación, es decir, sin progresar, sin crecer, sin avanzar. ¿Por qué decimos esto? Porque en la palabra de vida de hoy, el Señor pone una palabra en la cual se ve claramente como el pueblo elegido, los dirigentes del pueblo elegido, por mucho que Jesús hacía sanaciones, hablaba de la misericordia, hacía signos más que suficientes para entender que ya estaba ahí el Mesías, por su dereza de corazón no quisieron enterarse. Es más, tanto que al final querían rechazarle y lo crucificaron. Y yo cuando lo pienso digo, Dios, a mí me pasó un poco parecido porque ¿cuántas oportunidades me has dado de descubrirte? ¿Cuántas veces en oración me has dado luces? He tenido a lo mejor catequistas magníficos, unos padres cristianos, he tenido amigos buenos, he tenido a lo mejor cerca una parroquia, una realidad que yo como indiferente, como diciendo, no, no, no es todavía la mía, todavía no me conviene, no me interesa ahora, a lo mejor será más tarde. Y claro, no es que Dios se canse de llamar a la puerta. Decía el Papa Francisco esa frase tan bella, Dios no se cansa de perdonar, nos cansamos nosotros de pedirle perdón, Dios no se cansa de dar cosas, nos cansamos nosotros de pedírselas y al final nos vamos distanciando de Dios, enfriando, enfriando, enfriando hasta que al final, sí, se convierte en un personaje lejano de que tal vez, tal vez esperemos algo, pero hemos perdido la confianza. Qué pena, ¿verdad? Esos niños que hacen la primera comunión tan contentos, tan ilusionados, pero como al domingo siguiente sus padres no les viene bien y al siguiente tienen una fiesta y al siguiente tienen... Al final no saben tratar con Dios. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, no todo el pueblo, sino los dirigentes, sobre todo los fariseos, pues estaban tan convencidos, tan investidos de la verdad, que se ocuparon mucho de las cosas de Dios, pero se olvidaron del Dios de las cosas. De lo que ellos consideran que era lo más importante, olvidándose que lo más importante no son las cosas, sino las personas, no son los rituales, sino a quién te diriges. No es el que una casa esté bien, que vayamos de excursión, que la comida esté muy rica, que todos visitamos muy guapos, que tengamos mucha salud. Y todo eso es medio para un fin. Y nos puede pasar que efectivamente nos pasen cosas tan maravillosas y las despreciamos tanto que incluso pasemos la vida instalados en la queja, mirando siempre alrededor lo que tienen es tú y no tengo yo y al final no dándonos cuenta que Dios, que es el gran regalador, nos ha hecho tantísimos regalos, y al final efectivamente pues no te vas a enterar. Qué pena, verdad, que se nos ofrezca tantas cosas tan buenas y que no nos enteremos. Qué pena que Dios siempre está con la mano tendida, siempre está sugiriéndome cosas y me puedo quedar hasta completamente sordo por no querer oír la voz de Dios. Y eso es lo que le pasaron a los fariseos, a los publicanos, perdón, a los saduceos, a todos aquellos que se pensaban que sí, que ellos estaban lo importante y que el Dios de Jesús no era para tanto.